Dame la mía, no te la pongas ¡Esta es la tuya! Toma mierda Miren gente, este... Son diferentes Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Juli Yo soy Julieta Yo soy Liam Y hoy vamos a estar probando Comida vegetariana Por primera vez Y bueno, le queremos agradecer a Por Carla Beriz Y bueno, gracias por coparse Y mandarnos comida vegetariana No olviden de seguirlos en sus Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar Con las hamburguesas Bueno, vamos a probar La primera comida Que es una hamburguesa Que ella le quitó el tomate Porque no le gusta el tomate No, sí, ella le quitó Uno, dos, tres Ojo, eh No, la verdad que me gusta está rica, yo pensaba que no me iba a gustar because no me gusta esto me gusta porque a mi no me gusta la hamburguesa tampoco de carne no me gusta mucho y esta si me gusta, es muy raro es bastante rica se la recomendamos tienen que probarla no, la hamburguesa a mi me gusta ¿qué tiene adentro? no sé algo no sé nada no, la tuya la mía tiene así la mía es diferente miren gente son diferentes así que vamos a tiene variedad está muy bueno, vamos a probar toma dame ese no 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 chicas no 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 ay no le amo dame la mía no te la pongas esta es la tuya toma mierda esta de quiénes esta de ella 1,2,3 bueno a mi no me gustó tanto la hamburguesa que está comiendo él pero o sea no es una opción a mi de las tres la cual tipo comería pero no la elegiría para comerla es aquella aunque si me gustó pero no arrendan a mi me gustó mucho la mía menos mal que me tocó esta me quedo con esa porque no me gusta es la única que me gusta bueno ahora vamos a probar fideos de espinaca con salsa blanca 1,2,3 no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó ¿puedo querer ser vegetariano? la salsa la salsa lo hace feo es verdad es verdad a ver agarralo del fondo agarralo del fondo la culo remuevelo todo mmm esta muy rica esta idea si mil veces yo si la vuelvo a pedir si yo también pero no con salsa blanca ya me vale yo tendría que venga con no se ahora vamos a seguir con con la pizza 3 1 2 muy rica bueno básicamente el pan es un poco más duro porque no está hecho de harina o no es de harina común pero de ahí todo igual todo piola si a mi me gustó no no este pollo ya tiene fluido no 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 bueno a mi si me gustó esta rica esta muy rica no le sentí tanta diferencia pero esta rica yo la pediría de nuevo por dos o sea yo si me encargaría una pizza de estas después de esto después de probar las comidas ustedes serían vegetarianas? puede ser puede ser yo creo que en un futuro todos vamos a ser vegetarianos no yo creo que eso va a pasar así pero esta bueno esta rico hay muchas variedades este vegetarianos así que no se para mi re sería vegetariano que vayan a encargar y prueben todo esto porque esta riquisimo esta muy rico recomendadisimo o mal es que la Camila está camiéndola si no vota adelante y comiendo la hamburguesa en el tribunal no pero igual no pero te estaba viendo a vos esta riquisimo así que no se olviden de ir a probar y encargar todo esto que esta riquisimo y bueno aquí le dejamos de nuevo el instagram vayan a encargar gracias gracias por gracias a la marca por coparse bueno gente ahora es momento de los saludos el primer saludo es para Agus gracias por bancarnos y te queremos mucho el segundo saludo es para Trini Lisondo bueno gracias por el apoyo te quiero bueno otro saludo para Fernando Maidana gracias por ver nuestros videos bueno otro saludo para Enzo Salcedo gracias por apoyar al canal bueno el ultimo saludo es para Agustin Farfán y en recompensa aquí tienen sus likes y bueno no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusto este video dale like compartan y suscribanse chau pues